Muchos se preguntan, ¿qué pasó con el Patria o Muerte el año 2019? Porque sucede que mientras Evo Morales se fue, unos dicen que huyó, otros dicen que se puso a buen resguardo, otros sencillamente salió, lo acompañó usted también. Usted también decía Patria o Muerte, es decir, ¿qué pasó? Porque mucha gente se tuvo que quedar aquí a ponerle el pecho a las balas, digamos, mientras Evo Morales estaba primero en México y luego en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, estimado Junior, en el año 1973, en septiembre, el presidente mártir Salvador Allende resiste en la moneda la traición de sus fuerzas armadas, que hace un golpe de Estado, y murió. ¿Y hasta cuándo se quedaron los militares? ¿Y hasta el año 90? Y su constitución, hasta el día de hoy. Y el presidente, heroico, se inmoló. ¿Y resultado? 40 años de neoliberalismo violento, destructivo. Eso queríamos de Evo. El que Evo haya salvado la vida, ha sido una de las claves. ¿Usted cree que lo iban a matar Evo en 2019? Por supuesto, por supuesto que querían matarlo. ¿Y el Chaparri mismo? No, aquí, inicialmente en Palacio. En 2019 querían matarlo. Yo lo saco del Palacio. Él no quería salir del Palacio, de la Casa del Pueblo. Y le digo Evo, cuando ya se habían amotinado los policías, le digo Evo, policías amotinados, paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, y paramilitares motoqueros aquí, rodeándote del Palacio, ¿quién va a cuidar Palacio? Van a entrar estos paramilitares, y te van a arrastrar por los 21 pisos. Y van a exhibir tu cuerpo allí. ¿Eso quiere? Le dije. Porque él no quería moverse. Yo quería moverse del piso 21, el día jueves. Si no me equivoco, es el día jueves 8. Sabio. Yo, más impetuoso, mi formación guerrillera, digo, no resistamos a estos criminales. Pero Evo dice, no, porque esa resistencia va a generar muertos, y vamos a dejar viudas, y huérfanos, y eso yo lo quiero. Voy a renunciar. Y al final, él tuvo la razón. ¿Sabes por qué tuvo la razón, estimado Junín? Porque un año después ganamos las elecciones otra vez. Pero fue por todo lo que hizo Áñez, digamos, ¿no? O sea... Pero si no había... Porque si Áñez no haya sido candidata, y Áñez no haya... O su gente no haya robado como robaron, un hecho que develamos durante todo el 2020, digamos, decimos, de repente, Carlos Mesa sería el presidente en estos momentos. Es que son lo mismo. Ellos siempre roban. Siempre se han dedicado a privatizar empresas. Es decir, lo que es de los bolivianos. A venderlo a sus amigos, a los estranqueros. Siempre han hecho eso. O sea, Áñez no es una mamadía del comportamiento de la derecha. Pero lo hizo muy mal, ¿no? Y es demasiado evidente. Muy rápido robaron, digamos, ¿no? Eran unos angurrientes, pero iban a hacer lo mismo. Entonces, espera, el no haber enfrentado y haber generado muertos ante este golpe, fue la clave de la victoria del 2020. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No ganan Luis y David porque caen del cielo. Ganan Luis y David. Porque hay toda una trayectoria de transformaciones previas. Hay un liderazgo de Evo Morales que se mantiene vivo y que mantiene unido el instrumento. Porque, imagínense... Hasta ese entonces, digamos, ¿no? Imagínense a Evo muerto. ¿Cuántos más hubieran? Más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, ¿no? ¿Cómo ha pasado con el MNR? Mucho se dijo que un más sin Evo Morales como candidato no iba a poder ganarle a nadie. Y en 2020 ganó Luis Arce, digamos, y Evo Morales no era parte de la fórmula. Sí, pero Evo Morales fue el gran arquitecto de la fórmula. Y era la gran figura unificadora. Ese es el aporte. No estaba en la papeleta. No estaba atrás. Significaba y simbolizaba la unidad de un proceso histórico. Entonces, evidentemente, es un gran aporte de Luis. Hicieron una muy buena campaña con David. Y gran parte, una buena parte de los 55% es el trabajo de David y de Luis. Pero ellos no han cosechado en el desierto. Han cosechado de un terreno sembrado por Evo. Y el que haya seguido vivo, Evo, impidió de que se haya dividido el instrumento en cuatro bases o en cinco bases. Y en el 2019, si podían, lo querían desollar vivo, descuartizar, cortarlo en mil pedazos. Y tiene ahora, aparte de ese ataque inmisericorde continuo que no ha cesado, tiene el ataque de algunos funcionarios públicos. Delato al gobierno. ¿Como quiénes? No, yo no puedo decir, pero veo las redes. Veo las redes. Entonces, eso hay que poner freno. Y creo que eso es una decisión que tiene que ir de parte del presidente. Le toca al presidente tomar la iniciativa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo ese tipo de imágenes que a la gente no le gusta? A la gente le hubiera gustado vernos abrazados, vernos planteando una nueva reforma, un nuevo derecho que vamos a ampliar para los trabajadores y para la gente humilde y para los vecinos. Y no estarnos criticando mutuamente. Y tiene que tomar el presidente Luis Arce, para eso es presidente. Hay que tomar decisiones. Ponerse al frente. Bueno, compañero Evo, regulémonos. Veamos las cosas. Hay ataques, muéstrame lo que es correcto, lo que es mentira, veamos lo que se puede hacer. Es decir, estos son temas que pueden ser resueltos de manera fácil con una llamada y con un encuentro de sencillez y de humildad. Uno, yo cuando era vicepresidente podía llamar y bajar y servir el café y ponerme a manejar un auto e ir a buscar a un ministro que sería resentido con Evo y quedarme en su puerta durante dos horas para hablar y convencer de que no renuncie. Eso ya lo hice con los ministros. ¿Por qué no puede hacer eso el presidente? No es rebajarse de su cargo. Hay que ser sencillo y humilde en la gestión. Y Luis tiene poder. Pues ejerce su poder con humildad y sencillez. Reúnete con Evo. Habla con Evo. Convócala a una reunión. Veamos las críticas que él te hace. Veamos las denuncias de gente que le está atacando desde el gobierno. Veamos si son falsas y son verdaderas. Las corrijamos. Es decir, tiene que haber una voluntad desde el presidente para resolver este conflicto. Que ojo, le digo tanto esto a Evo como a Luis. Esto que estamos viendo está generando molestia. Gracias. Gracias. Gracias.